¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Resulta y resalta... ...que el chisme está buenísimo, güey. El día de ayer, las transnochadas, a excepción de Pati Mesa, hicieron un stream en el que, pues, hicieron una noche de transnochada, en la que se pusieron a hablar de todo lo que pasó con los SESLAN y la funada que les metieron por haber sido malas en la alfombra roja o alfombra blanca, como quieras llamarla. Y además, bueno, antes de eso, Molly se puso a hablar de algunos temas. Entre ellos se puso a hablar sobre el tema de las pulseras porque aparentemente en el after party, o bueno, en la discoteca, ya ven que les habían entregado como unas pulseras a todos los participantes que habían estado en el evento de los SESLAN y esas pulseras como que tenían color y cada color era una zona del antro y había unas zonas que eran más VIPs que otras y la chingada... ¡La élite, güey! ¿No? Cosa muy élite y la chingada. Entonces, mi comadre sale a explicar un poquito sobre eso, habla también lo del millor y más cosillas. Pero bueno, vamos por partes. Primero, los de YouTube, ya se la saben. Vénganse para Twitch directo casi todos los días. Empezamos a las 7 de la tarde. Y los que no han visto el último episodio del podcast, vayan a verlo. Está buenísimo. Hablamos de los SESLAN. Pero bueno, Molly, ¿por qué te abrazas sola? Bueno, es lo de menos. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Chisme. Bueno, no me pasó esa situación, pero... No. La verdad es que no tuve la oportunidad de hablar con Auron. Pero porque... Es que les voy a explicar. Hagan de cuenta que la fiesta estaba dividida en tres secciones. En la sección roja, que era la sección general. La sección amarilla, que era la sección... Se podría decir medio VIP y la sección de color negro, que era la ultra VIP. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los que fuimos invitados solo podíamos llegar hasta la sección amarilla. En donde había comida y cosas así padres. Entonces yo estaba entre la amarilla y la roja. Porque en la roja era donde bailabas con todas las personas así padre. Y en la amarilla ya subías a descansar o a comer. Y en la zona del color negro era donde estaba Auron. Y pues yo... La élite. Ya sabemos que el color favorito de la élite es el negro. Él creo que siempre estuvo ahí. No tuve la oportunidad de poder platicar con él. Pero muchos de ahí de la sección super VIP bajaban y platicábamos. Por ejemplo, Jordi. Él estaba ahí. Y demás. Hola, Eric. Saludos. Gracias. Te lo agradezco. A ver, esto de lo de las pulseras empezó a generar mucha controversia. Y creo que hasta se hizo un hilo en Twitter y la madre. Y creo que hasta el Deathloss y todo, una cosa así. Aquí hay varios matices. El primero, así de buenas a primeras, a mí no se me hizo raro al principio. Porque dije, verga güey, pues eso según yo se hacen todos los antros güey. No es como que está la zona donde entra cualquier pendejo. Y luego está como que la zona ultra mega archirre contra VIP. Donde solamente entra la crema de la crema y los políticos y sus hijos y su puta madre. Y que tienen que pagar para poder entrar o apartar esa zona como que super ultra mega archirre contra VIP. Cavernac subillon. Pero luego me quedé pensando. Espérate. Se supone que los Syslan son ese pinche evento para unir comunidades güey. Como por qué chingados tienen que estar separados. Se supone que es un evento para la unión güey. Es como que porque en un evento para la unión hay distinciones güey. Y hay separaciones. No tiene pinche sentido. Entiendo que a lo mejor la lógica pudo haber sido es que la fiesta es para que se diviertan y desconecten. Y pues no solamente hay streamers. Hay otros invitados. Entonces esos invitados es gente random por así decirlo. Entonces esa gente random van a ver a Illo Juan. Van a ver a Jordi Wilde. Van a ver a Auron. Van a ver a Greg. Van a ver a toda esta gente super titánica. Y van a decir ¡ay! Y se van a saltar sobre ellos. Y van a querer fotos. Entonces van a estar todo el rato pidiendo foto, foto, foto. Saludo, saludo, saludo. Entonces como que no los van a dejar disfrutar de la fiesta y tal. Pero pues igual y no sé. Con seguridad, guardias, yo qué sé. No sé. O simplemente haber separado la zona roja con la zona amarilla. Y que todo lo de los streamers fuera amarillo. Y ya todo la comuna fuera en la zona roja. Gracias por ti. Todos juntos mejor. Así Brunengel los podía grabar a todos de Chile. Ah, huevo. Ajá, o sea, así los streamers. O sea, streamers, streamers, streamers. Se mantienen en una área. Y la gente que era como random, por así decirlo. Pero que eran invitados. Pues se podían mover en todo lo que era la zona común, ¿no? Que sería la zona roja. Es como que la justificación que puedo intentar darle. Pero aún así me sigue pareciendo como que no tiene ningún puto sentido. Que quieras vender. Que son los premios para la comunidad. Que ya se los he dicho, güey. O sea, los premios Slam son los premios de Grefg. Que son unos premios que están bien, mejor o peor trabajados. Pero eso de que son los premios para la comunidad. Y que no le pregunten a la comunidad cosas. No tiene sentido. O sea, de comunidad tiene poco. Pero bueno. Después habla sobre lo del millor. Perdón, me dio un medio lapsus. Molly se pone a hablar sobre el millor. Y cuenta unas cosas bastante interesantes. Entonces vamos a ver qué rollo. No, sí, gente. El Chocas es muy lindo. Es muy, 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 muy linda persona. La verdad. Y otra cosa que les quiero decir. Ay, no, gente. Esto de verdad me dio tanto cringe. Tanto cringe y ridiculez. Tartac entendería si fuera separación entre público normal y los streamers. Pero también había separación entre streamers. Entonces, ¿cómo quieres unir las comunidades si separas a los streamers? Es que es lo que te digo. O sea, si la zona amarilla hubiera sido todo streamers. Como que, ok, güey. Te lo entiendo. Pero que hayas separado a los streamers o creadores de contenido de la élite, por así decirlo, en la zona negra. Y luego a los streamers comuncillos en lo amarillo. Y ya público en general en lo rojo. Güey. O sea, buena manera de unir a la gente. Es algo que yo vivía aparte. Ay, Dios. De verdad. Estaba yo en la fiesta. Y de repente pasa, ¿cómo se llama? El millor. Llega a la fiesta el millor. Y pues estaba él en el pasillo para ir al baño. Estaba ahí y paso yo hacia ir al baño. Y nos cruzamos. Y me hace así. Y yo así de... Ay, Dios. Y cada que lo veía me tiraba miradas así feas. Y yo así de... Por favor, ya basta. Ah, pero ahí sí tenía los huevitos. Tenía muchos huevitos para tirarme miradas a mí. Pues porque yo, la verdad es que soy pequeña. Mido unos 63. No me gusta pelear ni nada. Pues conmigo sí tenía los huevos. Pero cuando... No voy a decir con quién. A lo mejor esa persona se los cuenta. Pero hubo un desmadre por ahí. En que de repente él le tiró las miradas a otra persona. Y esa persona se la hizo de a pleito. Y se le bajaron los huevos. Ahí sí dijo. No, no, no. Bueno, en este momento ya sabemos que fue el chocas. Acabamos de subir y a reaccionar a eso. Hace un rato y subimos video ya a YouTube. Disculpa. No era mi intención. No sé qué. Ahí sí sus huevitos. Así con un hombre más alto y grande. Ahí sí. Los huevos se le fueron. Pero con una... Pues una persona pequeña como yo. Obviamente. No le va a hacer... O sea, no le va a hacer de pleito. O va a decir... Uy, no. Esta qué me va a hacer. Pues sí. Yo qué verga. Estoy bien chica y desnutrida. Pero otra persona... Que les digo. A lo mejor y le cuenta esa historia. Yo no voy a decir quién. Pero una persona más grande. Un hombre de verdad. Este... Le hizo lo mismo. Y se la regresó. Le echó pleito. Y ahí sí. Ay no, no. Que no sé qué. No fue mi intención. Y su puta madre. Y ay no. Ahí sí se cagó. Se cagó. Pero pues ahí te das cuenta la clase de persona... Miedosa que es. Ay no. No, gente. No les voy a decir quién fue. No les voy a decir. Ahí sí les cuenta y ya les dirá. No quiero hacer este chiste. Solo estoy contándoles esa parte. Este... Pues ya vimos que esa otra persona era el Chocas. Lo vimos hace rato. El millor contestó. Contestó en... Creo que contestó en directo. Pero aparte también contestó en Twitter. No dijo la gran cosa. Puso... ¿Dónde lo puse? Aquí está. He dado tres volteretas al ver esto. Hace unas horas he dicho en stream. Que ni le vi en la fiesta. No sé qué clase de sustancias psicotrópicas les dan cuando van a eventos. Pero métanse en la cabeza que me suban los cojones. No voy a ponerme a hacer miradas desafiantes a nadie. Y pues total. Es la versión de Molly contra la versión del millor. Es al que ustedes le quieran creer. Pero pues... Yo con lo que me quedo es que... Se agarra a vergasos con el Chocas. Bueno, se agarra a vergasos. Pero es de chido que se agarra a vergas con el Chocas. Pero bueno. Después entran Capri y Nezumi. Y le preguntan sobre lo del millor. Y mi comadre dice lo siguiente. ¿Quién ya se cagó? Además de mi gata. Amiga, estaba viendo tu stream. No sabía lo del millor, amiga. Ni siquiera lo vi. No, porque es que ustedes no estaban. Es que mientras yo estaba con Alex... Con tu pareja oficial. Con mi pareja oficial. Que él no lo sabe. Pero él y yo ya nos vamos a casar algún día. Cuando regrese Andorra me está esperando. Sí, yo sé que Ari habló. Pero de Ari nada más voy a poner el tuit. Porque si no el extracto va a quedar larguísimo. Entonces lo estoy tratando de resumir lo máximo. Yo estaba con Alex. Y mientras estas viejas respetaron mi privacidad. Y se fueron a bailar. Pues yo le dije... Alex, quiero ir al baño. Cuando iba... Si ves que para ir al baño era un pasillo chiquito. Pues en el pasillo chiquito. Me topé así de camino al millor. Pequeño, chiquito es otra cosa. Y me tiró una mirada así de... Y yo así de... Ay, por favor. Se picó a choro. Como dicen en Chile. Sí. Hola a la luna. Y después se le picó a choro a otro hueón. Que era más grande que él. Este hueón le respondió. Y ahí se le fue el hombrecito. Sí, exactamente. Qué paja. Cuando vio que alguien más le tiró la mirada. Y no le salió. Que ese sí le dijo... Te voy a romper tu puta madre. Ahí ya dijo... Ay, no. Perdón. No me bajaron los huevos de chiquito. Pues sí. Qué paja, amiga. Yo la verdad ni lo vi. No sé si me miró. Yo la verdad no sabía de qué estaba aquí. Esa jala que yo le quería hacer a Alex. Y se fue. Hola, Luizmi. Así que no... Pichiboli. No sé. Y ni siquiera sabía. Primera vez que escuché el mío. Y por tu stream ni siquiera nos viste a nosotras mías. ¿Se te olvidó? Porque se me olvidó. Si no es que me acordé en ese momento. Amiga, pasó literal. No se le acercaban personas casi porque... Es feo ya no llevarse con nadie. O sea, tirarle tantas chances. También, también. No, no le doy el físico. Body shaming. Pues bueno, cada quien... Body shaming dice el otro. A mí me pueden ver fea muchas personas. Me pueden decir, hombre, ahorita aprendí una cosa nueva. Me están diciendo... Como había muchas cosas de la Kings League y de fútbol, ahora aprendí algo nuevo. Ahora me dicen la travesaño. Este es nuevo. Pasé de ser la semi-hombre a la travesaño. Tartaja, ¿te da risa? No, me acordé de un chiste que me contaron hace un chingo, güey, de Pepito, güey. Después de eso... Después de eso... Pinche Pepito, güey. Ese guapo. Después de eso, Patty se metió un ratito en llamada. Emperradísima, güey. Pero emperradísima mi comadre. Lo cual me pone muy feliz. Defendiendo a sus amigas porque, pues, cuenta cosillas y tal. Entonces, vamos a ver qué pasó. Remuneración por presentar el evento. No, 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 mentira. Es más adelante. Aquí se ponen a hablar, perdón. Aquí se ponen a hablar lo de la remuneración. Que no les pagaron por ir a los S-Land. Básicamente lo hicieron de gratis. O sea, sí tuvieron los viáticos. Pero no les pagaron por el hecho de fungir como host. Y después de que Capri habla de esto, más adelante Patty se mete para aclarar las cosas. Porque al parecer ella fletó eso cuando no lo tuvo que haber fletado. Entonces, se mete para explicar la situación. Pero bueno, total. Capri, ¿qué pasó? Ya. No más drama que eso. Ahí para que... Nosotras recibimos gastos, obviamente, de viaje. Pero más allá de eso, no. Entonces, quiero que entiendan que nuestra intención de ir allá no fue por dinero. Todo el chat estaba poniendo tartaja signo de dinero. Yo también. Cuando vi que lo spamearon y vi que estaban haciendo spam, dije, ah, yo también quiero formar parte de los guays. Yo también quiero ser Cristal. Y yo también puse el copy-paste y lo puse. Sino que fue por... De verdad, fue por tres cosas en específico. La primera, era un viaje de amigas. La segunda, nos hacía ilusión. Porque aquí en la ilusión sí te dicen esa verga, ¿cierto? Y aparte nos hacía ilusión conocer a streamers con los que hablamos. Pues de allá, como el Choca, Azcadola, Aroji y demás. Y verlos en persona. Y verlos en persona. Y conocer otro país. No, y aparte te conviene, güey. O sea, las cosas como son. O sea, las cosas al Chile, güey. El, el... No por... Olvídenlo. Pero las cosas al Chile. O sea, güey, aparecer en los SESLAN como host. Eso es publicidad gratis, güey. O sea, eso está bien vergas. Porque ¿cuánta gente no ve los SESLAN? Que Simón, que no se comparan a los del año pasado que tuvieron un millón y medio. Y estos tuvieron 350 mil. Obviamente hubo una bajada de un... Solamente una quinta parte. Pero aún así, güey. Que 350 mil personas te estén viendo en directo, güey. Eso es un flujo de gente, de potenciales seguidores nuevos. Que la neta, pues te conviene un chingo, güey. Porque, o sea, como decía mi abuelito. ¿Para qué tanto? Quédate con el 2%. O sea, sáquenle cuánto es el 2% de 350 mil. O sea, es un chingo de gente, güey. O sea, imagínate que nada más... Ya ni el 2%, el 1% de esos 350 mil se te vuelvan fans, güey. Ya con eso tienes un subidón de audiencia bien cabrón, güey. Y conocer gente nueva. Es bonito. Conocer gente nueva no en plan... Ay, ahora me voy a hacer amiga de esta, de esta. No. Conocer gente nueva. Y a eso agrégale todo lo que están diciendo ellas. A que ya conocen... Son como 74 personas, ¿no? Sí, amo. Y a ver si se ha dado la oportunidad de conocer a otra persona. Al señor del café, a la señora que barra, a cualquier persona. A Alex, a los streamer promesas. Las chicas de streamer promesas son súper simpáticas. Sí. Nosotros no fuimos... Ay, no, es que ellas van por lo más grande. No, nosotros estuvimos con los que estaban ahí a nuestro lado y se hacía una conversación. Sí. Yo me hice súper amiga de la chava del clip del año que se le enseña las tetas y le tapa en el brazo. Ay, ella me cayó súper bien. Yo me hice amiguísima de ella. Amiguísima. Sí, es bien. Porque esa mina... Sí, porque... Bueno, aquí ya se ponen a hablar de cosas de los invitados y tal. Pero cuando se mete Patti, si la cámara no me falla, es en este minuto de aquí. ¡Holi! No vas a poner cámara, ¿verdad? No, es que nada más quería venir a decir algo rápido. Bueno, dos cosas. La primera. Quiero aclarar que una. Yo no sabía lo de que si no les pagaron, que eso se tenía que filtrar o no. Según yo, muchas personas tienen la idea de que, pues, cuando los invitan como streamers y así, ¿no? Pero la razón por la que yo lo dije fue porque a mí en mi stream estaban cague y cague con que es que si las contrataron como conductoras y contrataron y contrataron y me dio coraje, güey, porque yo les aclaré, no, güey, no las contrataron como conductoras. Las invitaron como streamers, se les pagaron viáticos, pero no se les dio un sueldo de conductoras. Entonces, ahí es aclarar esa situación para todas las personas que estaban diciendo, es que como conductoras debían. Es que no, no se les pagó como conductoras. Es que no, 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 no facturamos como conductoras. Exacto. Y yo por eso lo dije, no por quemarlas a ustedes, sino más bien por el evento, güey. Sí, está bien, está bien. Es que nosotras, es por un tema, a mí no me gusta hablar de sueldo ni nada porque no me gusta, es algo personal. Sí, pero si ya lo dijiste y lo dijiste de manera muy educada, Pati, no te preocupes por eso, para aclararlo, ¿cierto? Nosotras lo hicimos porque nos hizo ilusión y quisimos entregar nuestro tiempo para fomentar los premios y que por ahí les fuera mejor o tener algo de variedad o probar algo nuevo, no sé. Exactamente. Entonces, más que nada por eso, o sea, de que no hubo un sueldo de conductoras así, o sea, las llevaron como streamers, y también la razón por la que yo no me metí a la llamada es porque primero, pues ustedes tienen que hablar desde su experiencia, lo que ustedes vivieron allá. Yo no fui, pues realmente yo no tengo como todo el contexto de eso y la gente se podría agarrar como de, güey, meten a una morra que nada que ver, porque ya sé que esto va a estar en TikTok, meten a una morra que ni fue a opinar y se pueden ir como las miradas y las opiniones hacia eso y no quisiera eso. Entonces, una vez que ya ustedes den su opinión y cuenten su experiencia, ya saben que yo tanqueo. Pero mientras las voy a estar escuchando. Yo tengo el cerebro demasiado quemado o Patti está diciendo cosas muy inteligentes. Sí, ella siempre dice lo que dice. Oigan, yo les quiero pedir un favor, yo les quiero pedir un favor. Bueno, yo me meto ya cuando hayan hablado de todo, ¿vale? Vale, gracias, amiga. Basada la Patti. Y pues bueno, después de eso, ¿viste lo del frío que pasaron? Sí, 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 o sea, eso ya se comentó. O sea, los errores que tuvieron los SESLAN, de eso ya se habló, ya se comentó chorrocientas veces. Pero bueno, aquí el tema fuerte es básicamente mi compadre Agustín. Agustín se puso a decir cosas de mis comadres al momento de hacer la presentación. Fue un clip que se vio en TikTok. Así que pues vamos a ver qué fue lo que dijeron mis comadres sobre la situación. ¿Es este el minuto adecuado? No sé. Y como para hacer un stream, como él nos pidió hacerlo, porque tal cual nos pidió, sean ustedes mismas, hagan el stream así, ya está. Entonces, a mí se me hace y me decepcionó un poco de parte de Grefg porque yo estaba bien agradecida con él, había sido simpático, qué sé yo, porque nos trató súper bien. Pero sí, fue un detonante y esto sí me decepcionó mucho que realmente, o sea, mientras nosotros estamos viajando del evento en que intentamos darlo todo, qué pena que todo haya sido no tanto para ellos, ¿cierto? Y que haber llegado, y mientras estábamos ausentes y no poder defendernos ni siquiera, le dé espacio a su amigo y él ni siquiera sea capaz de decirnos nada. O sea, ni siquiera defender a su equipo, hablando de eso, porque somos su equipo. Si no hay... Luis, gracias por decirlo. ...para estar en su alfombra, de su evento, nos volvemos parte de su lado, de su equipo, y estamos con él. Entonces, que realmente no le haya parado los carros a este man, se me hace... se me hace feo, se me hace que... qué weá, o sea, nos estrujó ahí, a ver si funcionaba y si no funcionaba, o qué pasó, cómo fue, no tenemos idea. Y después a la mierda, váyanse a la chucha, hay que que hable mal de estas weonas, porque sí. Entonces se me hizo, bueno, mínimo, o sea, un poquito, defiéndenos así poquito, mínimo, tu equipo, las weonas que te bancaron un poco, o sea, de verdad, se siente feo. Fueron a apoyar, les pagaron viáticos y les hacía tanta ilusión, porque salen después a quejarse, hombre, por el maltrato, o sea, el hecho de que te hayan tenido muerto de frío en el evento, que haya habido tantos errores, que por eso, que en parte por esos errores te hayan medio funado en Twitter, que no son blancas palomas, pero echarle todas las culpas, aquí es el problema de siempre, güey, aquí todos tienen cola que les pisen, güey, entonces, tanto hubo errores de un lado como hubo errores del otro, güey, o sea, no, no porque, ah, güey, les pagaron el viaje, no tienen derecho a quejarse, hombre, cabrón, te estoy haciendo el favor, Gref, ¿sabes? Es como, pues, que menos que por pagar el favor, pagues el vuelo, güey, ¿no? De a jodido, pero aparte, güey, pues, si me vas a tener en el pinche frío durante horas, en un puto lugar donde, cuando no está nevando, está lloviendo, no me jodas, se siente mal, güey, se siente mal, o sea, nos bancamos la misma. No sabía el contexto, tranquilos, no, el hecho de que no sepas el contexto, no hay pedo, el pedo es que, pues, llegas acá bien agresivo, compadre, es el pedo. Mierda de un montón de gente, y está bien, porque la cagamos o no la cagamos, no lo hicimos como esperaban, o no sé qué, bla, bla, y está bien, nos la bancamos, orto cerradito, porque queremos precisamente lo mismo que él, que la comunidad cree que sea más unida, bla, bla, habla del discurso, pero al momento de, man, o sea, tirando un poco para nuestro lado, si se supone que jugamos para el mismo equipo, se supone, y aparte, gracias a Dios que no sabía nada, no sabía qué pasó, pero él estaba consciente de por qué pasó lo que pasó, o sea, no, no, no tuvo que haber expuesto eso, o le pudo haber explicado a su amigo qué pasó. Exactamente. o sea, como para decir, oye, espérate que hablen, o, ya sé, pero, por último que he dicho, mira, ¿te acuerdas que habían dos días, uno de gala y otro de entrevistas? Bueno, se pasó a uno, quedó la cagada, por último, weón, justificar un poco el timing, los tiempos, los días, la organización, algo, algo que no fuera con todo hacia nosotras, weón, estamos en el mismo equipo, loco, te pedimos un poquito de defensa, mientras, por último, mientras nosotros estamos viajando, que venimos desde ayudarte, loco, o sea, qué feo, weón, y no hemos dormido, yo llevo un día 22 horas, 23 horas sin dormir, y tener que venir a hablar acá, porque es indignante, loco, exactamente, o sea, no te oyes, Molly, no te oyes, exactamente, es que me despliezo, o sea, sería, hubiese sido bacán, y me hubiese quedado tranquila, y hoy hubiese llegado a dormir, y hablar mañana de chiste, y de cualquier otra mierda, según yo, weón, donde les haya puesto, era donde se ponían a reaccionar al clip, era aquí, me pasé, varios que hizo, de que, de que premios españoles, y que no sé qué, y que él dice, es que había una parte, aquí está, yo sabía, weón, espontáneas, aquí, pero a la hora, de que, este es el clip, que esto fue lo que dijo Agustín, o bueno, supongo que esto fue lo que ellas vieron, que dijo Agustín, Agustín, habló, y de que le dio el espacio para hablar, eso está incitando, a que nos, como, como que está incitando a ese odio, que nos está llegando, entonces, ya, o sea, nosotras queríamos proteger en parte al evento, no diciendo nada, porque sabíamos que, pues, son cosas que pasan, o sea, no todo es perfecto, pero a la hora de estar haciendo eso, se incita al odio, y es como, no, pues ahora, Tartaja, recuerda que ellas quieren que pongas esa canción en tu video, aquí está, hablar porque es parte de que, ahora sí nos va a caer más, y, y queremos, pues, dar nuestra versión también de los hechos, pues sí, de hecho, algo rápido que quiero decir, nosotras, como dijo Nesumi, queríamos que se, que este ambiente, no creciera, porque no nos gusta tanto esa rivalidad, que siempre se hace entre, españoles y latinos, entonces, que no queríamos fomentar más ese odio, pero como dijo Nesumi, al momento de que, Gref, le dio, se supone que él también se molestó mucho por los comentarios que hizo, de que, de que premios españoles, y que no sé qué, y que dice, ahorita la comunidad está muy separada, y le da el, el espacio a su amigo Agustín, a que hable de nosotras, y decir cosas malas de nosotras, es como que, oye, pues estás siendo como que muy doble moralista, porque estás diciendo por un lado, de que hay que unirnos, este, latinos y españoles, y luego le das el, el espacio a él para que nos tire, es como que, y ahorita les vamos a tirar el video, es lo que habla de nosotras. Faltó, faltó que diga yo, a ver, y esto va directamente para Grefg. Esto es lo que vimos hace rato, ah, entonces íbamos bien, güey. Pero que lo haya, que le haya dado el, el espacio en su canal, y que él haya sido quien nos imitó personalmente, que lo haya alentado a decirlo, que lo alentó, así como que le, le picoteó igual, fue, fue, fue feo, fue, fue una hueá por la espalda, y no, a mí no me gustó nada esa mierda, a mí no me gustó nada, lo encontré una falta de respeto, una falta de respeto, y a nuestro tiempo, Nezumi también es trance, a nuestro esfuerzo, aunque te parezca poco, güey, aunque te parezca poco, estamos, güey, desde cuantas horas sin dormir, de un viaje, donde también sacrificamos día de stream, para ir de free, y, y banca, algo, güey, algo, ya, voy a mostrar a continuación el video, de que, para los que no tienen contexto, ciber, ese pinche ciber, ¿cuál es el meme detrás de este cibercafé? Ahí va, este es el video, vean, nada más presten atención a todo lo que dicen, si tú vas a buscar a ciertos creadores de contenido, a que entrevisten, a otros ciertos creadores de contenido, que vienen a unos premios, tú ahí tienes que meter, a creadores de contenido, que la gran mayoría de creadores, los conozcan, eso para empezar, ayuda mucho, sí, pero, igual, le podrías aventarte un buen jale, sin conocerlos a todos, güey, pero eso depende mucho, como de tu dinamismo, y tu personal, pero el hecho de que los conozcas, la neta, sí ayuda un chingo, güey, la verdad, vaya cara tiene el Agustín, los conozcan, los vean venir, y tengan un mínimo de relación, si tú a mí me pones, en la sombra roja esta de los cojones, la blanca en este caso, porque fue en Andorra, a mí y en Peter, te vamos a hacer, el espectáculo por 20, que hizo, lo dudo, pero, Cristal Mori, y dirás, ¿por qué? ¿qué te crees mejor que Cristal Mori? No, porque Cristal Mori, no puede abrir un tema de conversación, con Jordi Wilde, mientras que yo, me va viniendo Jordi Wilde, y yo ya, lo conozco de hace tantos años, sé que me conoce, y sé que tengo cierta confianza, que lo primero que le voy a decir es, ni dos besos, ni nada, eh, ahí considero que la caga, porque es como que, no necesitas conocer a alguien, para sacar un tema de conversación, ocupas ser alguien, muy habilidoso, tener facilidad de palabra, o don de gentes, pero, no necesitas forzosamente, conocer a alguien, para sacar un cotorreo, en una gala, eh, con gente que se supone, que sabe a lo que van, a que, hablar un poquito, presentarse y tal, cualquier cosa, yo viniendo a Nilo Jeda, lo primero que voy a decir es, tío, que es raro que no hayas venido aquí, con, eh, un escarabajo pelotero en la espalda, y bueno, ¿puedo comenzar? No, déjame comenzar primero yo, porque me menciona a mí, a ver, primero que nada, me da un poquito, esa es la canción que les decimos, bueno, primero que nada, quiero que sepas Agustín, que, ojo, estás mencionando a creadores, que tú dices, que mencionarías mucho, que conoces, que son esos, Tartagacén es el clip del stream de The Gref, papi, el del chisme soy yo, pérese a la verga, mijo, dije que las señoritas terminen de hablar, y ahorita vamos con el resto del chisme, chingada madre, no, levante la mano antes de decir pendejadas, españoles, pero, debes de saber, que, fuera de España, existe un mundo, y como tu amigo Gref, con quien vives lo dice, los premios son, ESLAND, España, Latinoamérica, y Andorra, hay un mundo fuera de España, obviamente, si tú dices, los creadores, que yo conozco, y que Jordi Wild, y todo esto, mencionaste puro español, o sea, si a ti te llevan unos premios a México, tampoco vas a saber, tampoco vas a saber qué decirles, ¿qué pasa si a Agustín le ponen una Renrise? Sí, porque obviamente va a decir, sí, le ponen una Raccoon, le ponen a un, a un, a un Silver, a un Zane, ¿qué le va a preguntar a Agustín, a Zane? A ver, ¿qué le diría a Zane? Obviamente va a decir, yo sí conozco latinos, pero va a decir, conozco a Sprint, conozco a Quagity, Roger, al Mariana, al Mariana, a Rivers, pues sí, obviamente, pues yo de España conozco a Gref, que tú para mí eres el amigo de Gref, así como a mí me conocen como la amiga de tal, o sea, yo ni sabía quién eras, y no por eso, está mal, tú no sabías quién era yo, yo no sabía quién eras tú, y aparte, déjame decirte algo, si vas a echarle la culpa a alguien, de que, a ver, dice, al menos que estas chicas hubieran ensayado tantito, o hubieran dicho, déjame decirte algo, si le vas a echar la culpa a alguien, de que no te mencionamos, o de que no dijimos las cosas, pues echarle la culpa a la producción de Gref, o a tu amigo Gref, porque nosotras, les dijimos antes, estaría bien ensayar, les pedimos tres veces, una lista física, de los invitados, que iban a ir pasando en orden, para saber, teníamos un micrófono, y en el micrófono, lo único que nos decía, la persona de ahí era, ya, despídense de esa persona, que salga, siguiente, en ningún momento, ni teníamos una pantalla, un telepronder enfrente, de qué personas venían, o sea, imagínate, nosotras, si teníamos una lista en el celular, que nos enseñaron antes, para poder ver quiénes eran, pero esa lista, aquí me acordé yo de la lista, y dije, a ver, qué raro igual, porque yo me leí la lista, y leímos varios nombres, y dije, a ver, aquí lo que me genera ruido, es que primero dicen que no tenían lista, y luego dicen que tienen la lista en el teléfono, entonces como que, hay cierta incongruencia, pero aún así, va a acorde a la historia, el hecho de que Agustín no haya estado en la lista, me da muchas gracias, voy a ver la lista que nos mandó la producción, y en la lista, que bueno, aparecieron varios nombres que no estaban, que tampoco, que también vinieron y no aparecieron, ni siquiera en la lista que nos dio producción, con las preguntas, con los invitados, quiénes iban a pasar por la alfombra, quiénes eran las personas de interés, en ninguna parte, y tenemos la lista, si quieres, lista en físico, tartaja, se la mandamos, sí, pero tenían la lista o no, no hay problema, la vamos a enseñar, la vamos a enseñar, obviamente, imagínate Agustín, y la lista, Agustín, no enseñarla, si quieres la diseñamos, pero Agustín, ni siquiera estaba en la lista, nos dices, pinche random, le digo, mira, de hecho, yo le voy a aventar otra al Agustín, porque se la dio de muy chingón, de que lo hubiera hecho 20 veces mejor la presentación y tal, cabrón, si eres tan bueno, habrías aprovechado esa situación, de cuando Molly, porque Molly le pregunta, es la primera vez que vienes, hubieras aprovechado la oportunidad, para hacer un chiste referente, al hecho de que eres el amigo de Gref, y decirles como, no, de hecho, vivo con este cabrón desde hace años, pero esta es la primera vez que me invita al desgraciado, eso es un sinvergüenza, alguna cosa sí, cualquier cosa, si verdaderamente eras tan chingón, y lo hubieras hecho 20 veces mejor, con lo que te dieron, hubieras hecho cualquier cosa, yo que soy un pendejo, y soy un random, se me ocurrió, a los 3 segundos que vi el clip, dije, coño, pudiste haber respondido esto, cabrón, o sea, que vives con Gref, cabrón, o sea, pudiste haber hecho un chiste muy bueno, y haber sacado un TikTok muy gracioso, pero en lugar de eso, te haces el digno, y te haces el ofendido, de que, ay, no saben quién soy, pues no, no saben quién eres, cabrón, ni modo, o sea, ¿qué quieres? Una medalla. Premios de su amigo, en el brief que nos mandan, ni siquiera estabas ahí, tu amigo no te puso en la lista. Entonces, si te vas a quejar, quejate con el responsable de la lista, porque nosotros no tuvimos nada de culpa, o sea, no estabas ahí. Agustín, qué tan relevante eres, o lo que tú quieras, porque, de verdad, bájate tantito de tu nube, en la que estás, sí, te conocen en España, o lo que tú quieras, pero del mundo no es solo España, no eran premios españoles, como dice tu amigo, pudiste, era el momento de conocer, de darte a conocer con gente diferente, los latinos y demás, y tú, para ti, mi pregunta fue súper ofensiva, cuando no lo hice con ninguna intención de ofenderte, no te conocía, y nos aprendimos nombres de la lista, pero si le vas a echar la culpa a alguien, échale a la producción, o a Gref, porque en esa lista, que la vamos a enseñar, no vienes, o sea, ni siquiera vienes en el nombre de la lista, ni siquiera sabíamos que ibas a pasar, varios de los que pasaron, no vienen en la lista, porque fueron invitados, que llegaron así de la nada, y dijo, ay, bueno, pasen, y pues ya, o sea, ¿cómo quieres que nos sepamos tu nombre, y el de cada persona que iba pasando, y su trayectoria, porque todavía dice, todavía dice, debieron haber estudiado, las personas que vienen de invitadas, debieron haber estudiado un poquito de la historia, de lo que era la persona, qué pido, pues, o sea, de dónde íbamos a, o sea, ahora resulta que tengo que echarme la autobiografía, de las personas que van a ir, cuando literal, eso era de parte de producción, les vuelvo a repetir, les pedimos tres veces una lista física, para tener un papel, y saber qué orden venía, nos dijeron, espérennos, porque la lista que les dimos, se modificó, y hay más nombres, no nos las dieron, nos pasaron, ahí enfrente, con ninguna lista, ni en el audífono, diciéndonos las personas, el nombre de las personas, y ni un teleprompter enfrente, y cabe recalcar, que no todas teníamos el micrófono, solo la tenían dos, entonces también era como falta de comunicación, no sabemos qué pedo, no nos decían los nombres, o sea, imagínense, y a mí me hubiese gustado, un poquito más abajo el ego, y un poquito más arriba, la ilusión y la oportunidad, de que nosotras, si nos ven mucho, tampoco es por sobrarnos, pero nos ven mucho público latino, estábamos trayendo público latino, y eso se puede ver en los comentarios del post, por ejemplo, del tuit, que la mitad es hate, de que somos hombres, o qué sé yo, y la otra mitad es, sí, solamente voy a ver los aislados por las chicas, porque las trans, y la verdad, increíble, ¿cierto? Entonces, yo que tú le bajo al ego, y aprovecho la oportunidad, para darte a conocer el latán, porque la única forma que se te conoce, por lo menos que yo te he conocido, por canales de salseo, o por prensa, es porque dijo, que Andorra era una dictadura, porque lo querían hacer hablar catalán, y ahí lo empecé, y ahí caché quién era Agustín 51, entonces. Lo más chistoso es que él se sintió súper ofendidísimo, de una pregunta que Molly le hizo a media alfombra, pero pues ya sabemos. Y otra cosa. ¿Qué tal, te cuándo lo pones, mi amor? Para los que dicen, porque siempre hacían las mismas preguntas, en el documento, ahí vienen las preguntas, que estas son las preguntas, que ustedes pueden hacer, y les pueden agregar un poco, para nosotras, vuelvo a repetir, no somos profesionales, Grefg y todos lo sabían, él quiso que lo hiciéramos como una transmisión, nos dijo, háganlo como ustedes quieran, como su podcast, y diviértanse, y hagan preguntas, y para los que dicen, cada persona que pasaba a Molly, se ve que los incomodaba mucho gente, habíamos hablado con ellos antes, nadie estaba incómodo, de verdad, nos dio el permiso de hacerlo, después nos pidieron ellos disculpas a nosotros. La gente que fue, nos pidió disculpas a nosotras, por si nosotros, por si ellos nos incomodaron a nosotras, o sea, imagínense, un Jordi Weil diciendo, los que hablaban de Jäger ni las peló, porque no sé qué, Jäger después, comentándonos, fue un tema de que personaje, no sé qué, muy simpático, un caballero, una persona hecha y derecha. La diferencia, y ellos, que sí son personas grandisísimas, no el amigo del amigo, o sea, ellos siendo unas personas humildes, y de verdad, otra cosa que quiero decir chicos, les quiero contar algo, antes de que nosotras pasáramos al alfombra, había un lobby, en donde estaban todos los invitados, que iban a pasar por la alfombra, la mayoría, y nosotras, como nunca tuvimos el documento en físico, les dije, chicas, hay que interactuar con todos, y preguntarle, oye, tú, ¿de qué viene? ¿Has nominado algo? ¿Has nominado? Por nosotras, por nuestra cuenta, y por eso es que de algunos sabíamos, que eran, y por ejemplo, la mayoría, todos los que eran streamer promesa, estaban ahí, y fueron súper lindos, estaban nerviosos, los de clip del año, estaban ahí, entonces, como Agustín, yo creo que se siente más superior a todos ellos, él no estaba en ese lobby, entonces, nosotras ni pudimos platicar con él, ni saber qué, le dijo random, así, y estuvimos ahí dos, no sé ustedes, pero yo escuché, le dijo Agustín random, horas platicando con todos, o sea, nosotras intentamos hacerlo mejor, conocimos a todos los posibles, a todos, hasta todo el chocas ahí, así como para hablar con él, hasta ahí, yo Juan, que fue el streamer del año, estaba en el lobby, con toda su gente, estaba ahí en el lobby, entonces, los que no conocíamos, era, o porque llegaron justo a la hora, quién sabe, o porque estaban en otro lugar, que no era el lobby, con los streamer promesa, con los streamer revelación, con tiktokers, con no sé qué, con, ya saben, gente que quizás no mueven tantos números, como quizás ellos, o sus amigos, así es, exactamente, y mira, no tiene nada de malo, que alguien no te conozca, de verdad, porque incluso dice, como es posible que no me conocen, no llevo una semana, como si llevara una semana en el internet, hay cosas que llevan años en el internet, y no las conozco, créeme. Yo creo que Agustín no me conocía a mí, y yo debo llevar mucho más que él, en Twitch, por lo menos, yo por lo menos llevo unos ocho años aquí streameando. Te voy a dar dos ejemplos, de personas, que no se enojaron, por cosas de este estilo, por ejemplo, Nesumi, cuando Grefg presentó, que las tres íbamos a estar, dijo mal su nombre, y tú crees que Nesumi se enojó, para nada, o sea, ve la diferencia, y te vamos a dar otro ejemplo, mira, nosotras estábamos en el autobús, de ida, a Andorra, y había un grupito, que entre esos estaban amigos tuyos, estaban jugando, ¿a qué prefieres? Nosotras, nos estábamos riendo, de las tonterías que decían, porque decíamos, pero aquí así nosotras, nos vemos estúpidas, cuando jugamos a qué prefieres. Contexto, nosotras de repente jugamos en stream, o fuera de stream, al qué prefieres, y decimos cosas, muy sacadas, muy estúpidas, humor negro, pero también humor, también imbécil, como qué prefiere, chuparle el hoyo a Donald Trump, o qué prefiere, ser la masturbadora oficial de Obama, siempre hacemos alguna estupidez, pendejadas, entonces nosotras escuchamos, que yo estaba, estamos todos de acuerdo a Donald Trump, ¿no? O soy el único loco. Estaban jugando al qué prefieres, allá nosotras en el buque, y esto no es para, Obama, verga. Ah, claro, esto no es para funar a los que están jugando, al qué prefieren, es para, estamos dando un ejemplo, nada más para que se den una idea, pueden seguir jugando al qué prefieres, cuantas veces quieran, porque nosotras jugamos al qué prefieres, con cosas asquerosas, con cosas o funables, o lo que sea, porque somos amigos, estamos aquí en confianza. Esto lo digo porque es un ejemplo de algo de que nosotras sí nos pudimos haber ofendido, y como entendimos el contexto y que no nos conocen, no lo hicimos. Pues en una de esas preguntas de qué prefieres, estábamos adelante de ellos, Nesumi y yo, adelante de ellos, dijeron, oye, ¿qué prefieres? ¿Liarte con un travesti o masturbar a un perro? Y prefirieron masturbar al perro, o sea, y nosotras ahí, y nosotras así como, o sea, y nos dio risa. Me acordé del chiste de Pepito. O sea, nos sacó como de onda, pero nos dio risa porque dijimos, se indignaron un poco, pero después la pensamos en frío, ellos no saben quiénes somos, no saben que somos unas chicas trans, no lo hicieron con ese afán de ofender, a lo mejor a ellos, estaban en su cotorreo de amigos, ajá, no les gustan las trans, y está bien, prefirieron masturbar a un perro, no pasa nada que me liaste con una trans. No, que prefieren mandárselo a un perro. Era que se le filtre un video culiándose a un perro, era algo así. Era algo así, era una relación. Bueno, el punto es que, en ese momento, imagínate que fuéramos como tú, hubiéramos dicho, tú no sabes quién soy yo, yo soy la presentadora, y soy una chica trans, ¿cómo que prefieren no sé qué? Y no pueden pensar así. O sea, pudimos habernos puesto en el papel, en el peor papel del mundo, y después nos reímos. Nos reímos. Nos lo agarramos de broma del viaje, a liarte con un travesti, ojalá sea un perro. Y empezamos a preguntar entre nosotras, oye, ¿qué prefieren ser travestis, o chupársela a un gato? O sea, como que empezamos nosotras mismas a decir eso. Imagínate. O la agarramos con humor. O sea, sí fueron unos pendejos, la verdad. Ajá. Pero quizá nosotras también, de alguna... También hemos dicho pendejadas entre nosotras. El que prefieres, sí. Y aparte, para proteger a los chicos del camión, uno de ellos... No, aparte es un puto juego, o sea, el que prefieres es un puto juego, y ya está, güey, o sea, así de sencillo. Yo sí nos conocía, entonces, a la hora de que dijeron eso, el otro como que se escuchó, que dijo... Y al final, son preferencias, güey, que la chingada, o sea, son mis preferencias, pues, mi culo, mis decisiones, que la chinga... Oye, no digas esas cosas, porque las chavas de allá son trans. Y ahí como que se callaron. se callaron un rato. Pero para que vean que no... O sea, no lo hicieron con la cuando conero, o sea, uno de ellos, solo uno de ellos nos conocía, y fue el que le dijo a los demás. Entonces, todo bien chicos del camión. Sí, todo bien con los chicos del camión. Era un ejemplo para que... Era un ejemplo. Como no nos conocían ellos, y nosotros no conocíamos a Agustín, y tú te sacaste mi feo. Para que también nos conozcan, que no somos así de frágiles, como Agustín, como Agustín. Que me parece que eres demasiado frágil. Igual en los comentarios del TikTok ya decían otra vez, estás llorando, y así habíamos... Ya es meme lo de Yoriquín 51. De ese tipo, que atacándonos a nosotras, o sea, creo que el mundo ya sabe cómo es. Bueno, es que yo como no teníamos internet, porque estaba en un puto vuelo de 12 horas sin internet ni nada. La culpa, nosotras sí queremos. No, es broma. No, primero, conclusión. Gref, por favor, nosotras intentábamos hacer lo mismo que tú, de unir a los españoles con los latinos un poco más, pero de verdad, al darle visibilidad a tu amigo a que nos tire caca, y sabiendo tú, sin nosotras de querer decir que detrás de la producción no nos dieron ningún documento, no nos apoyaron, no nos decían los nombres, y aún así, nos estábamos tragando la mierda, que nos tiraban todos de que no estábamos preparadas, que seguro nos pagaron, y que ni pagándonos nos preparamos, y que no sé qué. Con todo eso, no dijimos nada, y tú le diste un espacio a tu amigo para que nos tirara cagada. Kevin Tijeras pregunta por qué culpa tiene Gref. Gref no tiene ninguna culpa de lo que opinan sus amigos. El problema es que Gref le dio espacio en su canal, como si estuviera acá y dijera, ya tío, dilo, y que se quedara calladísimo cuando nosotras somos parte de su equipo. Bueno, Tartaja, pero ¿qué dijo Agustín en el canal de Digref? Bueno, dijo lo siguiente. Di tu opinión sobre las entrevistas, yo ya lo he dicho en directo y así viralizará, tío. Ya sé, ya lo veré el TikTok, ¿no? Claro, ya lo verás. ¿Qué pasó cuando os entrevistaron? A mí directamente me vino una muchacha y me dijo, es tu primer evento, ¿no, baby? Me dijo algo como, es tu primera vez por aquí, ¿no? No entiendo todo. Fui a ir a empezar en internet la semana pasada. Pero no te dijo, ¿quién coño eres? Hombre, si hubiese sido despectivo. Pero vamos, que fue más o menos lo mismo, porque preguntarme el primer eventillo es lo mismo que decirme ¿quién coño eres? Y bien, bueno, yo qué sé. Fue un poco raro. Ya. Fue un poco... El hielo en una conversación se suele romper, pero en este caso nunca se rompió el hielo. Era muy tenso todo, ¿no? No sé si era porque al ser la versión andorrana, frío y tal, quería darle un guiñito y que las conversaciones fueran frías, pero... Muy bien, muy bien. Muy desnudos los dos. Muy... Muy desnudos. ¿Quién iba más desnudo? Marina Rivers o Suha Gigi. Uf. ¿Quién iba más desnudo? Yo creo que Suha, tío. La verdad. Suha era espectacular, chavales. Una chaqueta, de verdad. Bueno, pues nada, tío. Venía a saludarte aquí para decirte que soy vivo. Nada, estoy haciendo aquí charleta y ahora voy a enseñar los votos. Venga, voy a cenar. Ahora veré por qué me quedé fuera. Y yo digo, vato, yo lo siento mucho por las trasnochadas, pero literalmente dijo lo puto mismo que dijo en su stream. Dijo exactamente lo mismo, nada más que aquí lo dijo más relajado. Lo dijo con menos lloros. Honestamente. Nosotras estábamos con él. Lo malo es que Agustín lo dijo con sus mil viewers y después fue y lo dijo con los ocho mil de Grefg. O bueno, diez mil. Consciente de la situación, lo que nos pidió a nosotras. Pero el TikTok se viralizó igual. Sabía que éramos nosotras, que nosotras somos un grupo de streamers que se dedica a hueviar a los demás y que dejara que hiciera esos comentarios cuando ni siquiera nosotros podíamos hablar porque estábamos en un puto avión de vuelta de sus premios. Que le hicimos el favor con mucho gusto, con mucho gusto le hicimos el favor. Para que hubiera visibilidad latina en tus premios. Nina, gracias por los once meses. Disculpa si fue poco, disculpa si fue poco, pero nos hubiese gustado también un poquito más de apoyo a nivel de capacitación. No sé, llegamos la tarde anterior a Andorra para levantar, para dormir, levantarnos al otro día, tener que ir a otro hotel a maquillarnos y peinarnos, ir de nuevo al hotel a ponernos la ropa, ir al evento y estar dos horas antes hablando con la gente que nos llegaba a ir a un lobby. A ver, si está feo que Grefg no le haya hecho el matiz a su amigo de, a ver güey, pero también ten en cuenta de que pues no puedes conocer a todo mundo, hay un putero de streamers, es cuasi imposible físicamente hablando que los conozcas a todos, cabrón, son demasiado, o sea, es exagerado. Pero pues, por defender un poquito a Grefg, ay, tartajabas a defender al patrón, no, es que soy humano, hijos de la chingada, y porque soy el abogado del diablo también, pero por defender un poquito a Grefg, cabrón, el pobre desgraciado estaba respondiendo 20 polémicas al mismo tiempo en directo. Viene su amigo porque viven en la misma casa, está acostumbrado a que su amigo entre cada que quiere, pues cabrón, vente y este, por aligerar un poco el humor, ¿sabes? Y por tratar de hacer un chiste, oye, ¿qué te dijeron las muchachas? Eh, jaja, que te fueras a la mierda, ¿no? Eh, jaja, ya sabemos cómo es Grefg, güey, entonces aquí es como que aquí me parece un poquito exagerado, hubiera estado interesante que hiciera el matiz, que hiciera la puntualización, pero pues pobrecito Grefg tiene la cabeza ya tan metida entre las nalgas de tanto pinche polémica que está pasando con los slams que el pobrecito ya no sabe ni cómo se llaman. Es otra cosa que no dijimos. Chicos, nosotras, o sea, los invitados, todos los invitados estaban en un hotel, en el hotel se podría decir el hotel God, el hotel God, el hotel cinco estrellas. ¿Cómo fue cuando llegamos? Para que vean cómo fue el resalte de la diferencia. Van a ver cómo fue. Bueno, nosotras llegamos en el camión Andorra y les dije, bueno, chicas. Bueno, en fin, mala organización, vámonos al cosmos, te banco. Bueno, chicas, al menos nos llegamos a un hotel increíble y en eso dicen las chicas. Bueno, no todas las personas se van a bajar en este hotel, así que voy a nombrar los que se quedan. Pero se bajaron casi todos, o sea, se bajó casi todo el camión del camión. Y nosotros así vacío. Bueno, yo pensaba que nos llevaban a un lugar increíble. Yo me ilusioné más. El punto es que ya nos mencionan y nos quedamos así de, bueno, pues nos quedamos en el camión. Y les digo, no se preocupen, chicas, el otro hotel también va a estar bueno. Nos llevan a otro hotel y en eso nos bajan y les digo, miren, este hotel es de cuatro estrellas, también está bonito. Estaba en un, a ver, el primer hotel era el no sé cuánto Park Andorra, que es un hotel spa cinco estrellas, catalogado a los mejores del mundo, gastronomía increíble. Era una infraestructura sacada de la verga, así era increíble. Bueno, pasamos al baño, a ese hotel, porque yo me hacía pipí. Entonces lo vimos y dijimos, wow, qué sueño, qué sueño Andorra estar en este hotel. Era muy increíble el hotel. No se imaginan el nivel de hotel que era. Y luego nos suben y nos dicen, no, ustedes no van a este. Y nosotras, bueno, vamos al otro. Ajá, no pasa nada, dijimos, no pasa nada, está bien. Vamos al otro hotel. Y también los ganadores del tweet que fueron personas que invitaron, que creo que iba de Michoacán el chico y un hizo acompañante. Vamos al otro hotel y nos bajan y les dije, bueno, chicas, este también es de cuatro estrellas, se ve padre, había un riesito y ya nos bajamos con las maletas del autobús bien felices y yo, chicas, no se agüiten, este también hay que disfrutar la experiencia. Es cuatro estrellas igual, son muy chiquitos con las estrellas. No, 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 este no es el de nosotras, el de ustedes es allá más adelante. Caminamos más adelante y nos meten en un hotel de tres estrellas. Ah, claro, nosotras no nos estamos quejando, o sea, yo estaba en hoteles así, era bonito, pero lo que vamos es que nosotras, que éramos las invitadas, pasamos de un hotel, el contraste del hotel increíblemente got a uno, pues, pues, pitero, que apenas era pitero. Tenía aire aquí para ser tres estrellas y ser Andorra, yo creo que no merecías las tres estrellas. La verdad, no. A ver, yo vi las fotos de los cuartos y la neta no están mal, güey, la neta, o sea, para lo que vas a ir a hacer, o sea, vas a ir a hacer una presentación de unos putos eslang, güey, sabes, como que sí, hubiera estado bonito que te pusieran el de cinco estrellas. Está feo, güey, que te pasen con hambre el pedazo de carne y te digan, ¿sabes qué, güey? Esto es para este güey. A ti te traje el taquito de frijol. Es como de que, pues, su puta madre, güey, pues, qué feo, pero pues, gracias. Pero el hotel de tres estrellas tampoco estaba mal, güey, ¿sabes? Aquí es como que está 50-50 la situación, aquí entra opinión de cada quien, problemas administrativos, güey, ¿sabes? Mira, es que también, les digo, esto ya es una cuestión de opinión, güey, pero yo siempre he dicho, güey, con que haya una puta cama es más que suficiente, güey, no necesitas más, güey, pero yo vivo en un puto desierto, güey, entonces yo me conformo hasta con un cartón en el piso y unos periódicos para taparme, güey, entonces. Los cuartos tenían las paredes manchadas, el bufete estaba muy triste, la verdad. Teníamos que pagar nosotras. ¿Se podía vivir ahí? El bufete. ¿Se podía vivir ahí? Sí, pero de que era triste porque nosotros ya vimos como en el cinco estrellas, sí, dolió poquito. Voy a decir otra cosa que no dolió poquito, porque estas comparaciones sí me duelen. Y aquí tengo que sacar a alguien que nosotras nos llevamos bien, así que una disculpa. Querido Juan, cuidado con opinar de cualquier manera que te pongan enfrente porque... Sí, lo feo es la distancia, ¿sabes? O sea, las mandaron a un hotel que está hasta el otro puto lado de Andorra y tenían que ir y venir, pues la verdad está culero, güey, entonces ahí es como que, eh, eso está feo, está feo. ¿Cuánto estamos en un momento que no podíamos hablar y el Juan le da con la conversación? Báncanos un poco, aunque Juan no nos tenía ni que bancar, por ahí de amiga, nos tenía que bancar, pero el que más nos tenía que bancar para mí era Grefg porque éramos su equipo. Bueno, ¿qué pasa? Es que, ajá, o sea, está feo, como dice Mía, o sea, está feo el hecho de que te muestren el hotel bien bonito acá, todo bien padrioris, güey, cinco estrellas acá con unas putas geishas que te van a estar masajeando en las noches, es como de que, ah, la verga, y que te digan, no, ustedes no van aquí, ustedes van allá, güey, en la bodega, en el almacén, es como de que, su puta madre, la verdad sí se siente feo, güey, pero pues, ni modo, les tocó, desafortunadamente. Me salió en TikTok lo que dijo Juan, no sé si lo vieron ustedes, pero hizo la comparación de Ari con nosotras, y eso no pasa nada, ojo que no pasa nada, porque Ari tiene su carrera, su experiencia, por si acaso, para los que no sepan, yo no sé si ustedes lo han presentado, pero yo trabajé dos años en televisión en Chile, y cuando era streamer en Chile también era host de evento grande, no tenía tanta práctica, hace tiempo no lo hacía, y bueno, y con toda la descoordinación que había ahí, bueno, quizá no se me notó lo que llevo encima, pero igual le sé un poco. Vale, Juan abrió la boca. Sí, lo que está feo es que hayan tenido que pagar por la comida, güey, o sea, coño, si me vas a dar los viáticos, me vas a dar todos los viáticos, güey, sabes cómo que va a ser comida, transporte, hospedaje, y el hecho de que ellas hayan tenido que pagar el taxi, y hayan tenido que pagar su comida, está feo, está muy feo. hizo que me sintiera mal, pero no porque me insultara o algo, yo no sentí un insulto, sentí que dio su opinión, pero dio a ver algo que a mí me hizo sentir mal, que fue como lo de ir al hotel a cinco estrellas y que nos pasaran al Cosmos, que se llama Cosmos, tenía nombre de Telo. Tiene nombre de motel de paso, güey, el Cosmos. Que si lo buscan... Cuatro horas, quinientos baros. No está mal, o sea, es un motel de paso. Bueno, que fue que dijo que Ari la hicieron ensayar el día antes, se preocuparon un montón de ella, y habló de cómo fue la experiencia de Ari, que a Ari le pagaron para los slams pasado, entonces que hablara, para mí que hablara de que a Ari la prepararon un montón, la asesoraron un montón, le pagaron. Y ver tanta atención bonita a ella, que es la que debe de ser, porque son profesionales, y que a nosotros no se nos haya tratado así, también me hizo sentir feo. A ver, es que tampoco es lo mismo comparar a Andorra con las facilidades que te puede dar México, por ejemplo. Ari habló de eso en su stream, pero como no quiero que el extracto me quede tan pinches largo, vamos a ver qué fue lo que puso en Twitter. Básicamente, hoy Digref reaccionó a esta cuestión de que aparentemente le hayan pagado a Ari, y Ari contestó, a mí no se me pagó por ser presentadora en los SESLAN. Fue mi primer acercamiento a hacer algo de ese estilo y por intentarlo, acepté. Tampoco tuvimos ensayo previo, a Sergio y a mí solo nos indicaron de dónde venía la gente y ya. Sergio a mí me tranquilizó porque yo estaba nerviosa y me dio consejos para poder fluir. De hecho, me acuerdo que en los primeros minutos, incluso en la primera media hora, a Ari se le veía nerviosilla. Lamento mucho lo que pasó con las chicas y que su experiencia no fuera tan agradable como esperaban. Yo creo que para hacer la primera vez lo que lo hicieron estuvieron bastante bien y creo que de eso se trata. Capri le pone, yo me quedé con lo que dijo Juan de que si tuvieron ensayo, gracias por aclarar, bebé, sabes que te queremos mucho, tu representación en la segunda edición estuvo divina. No bebita, no hubo, solo antes nos asomaron y nos dijeron van a pasar ahí, ahí se tomando las, ahí se estarán tomando las fotos, supongo, los invitados luego los reciben. A mí en lo personal me ayudó mucho Sergio, si no, no hubiera salido como salió. Ustedes lo hicieron muy bien, preciosas, con lo que pudieron lo sacaron adelante. Repito, Ari se explayó más en su directo, pero para que esta madre no quede tan pinches largo, sigamos. Porque yo dije, bueno, no tuvimos esa atención, no se nos hace eso. Lo de que no les pagaran me suena un poco a lo de Minecraft de Juan, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, no, mentiras, sí, güey, porque lo de Juan, el hecho de la exposición que te iba a dar el dios del todo con toda la exposición que te puede dar los SESLAN, pero pues también no compares el hecho de que te van a pagar el viaje, te van a pagar los viáticos, te van a pagar la comida, que no pagaron toda la comida ni todos los viáticos, pero bueno, ahí tiene sus matices. Quizás fue nuestro error y tuvimos que haber presionado aún más, pero igual se sintió feo. O sea, yo me sentí mierda. Pues sí, yo también me sentí mierda. Creo que escuché por ahí, no sé si sea real, que el chico con el que estaba Ari era un entrevistador profesional de España. Sí, ese güey es otro pedo, ese güey se saca la pichula y ajá. Sigamos con el chisme. Como presentadoras. Oigan, yo quiero decir algo que a mí la persona me afectó mucho. Yo me sentí muy mal cuando, o sea, a nosotras nos dijeron, preguntamos, porque era importante saber cómo teníamos que ir vestidas, o sea, Sándorra, hace mucho frío, yo estaba consciente de eso. Entonces yo le dije a Molly, amiga, pregunta, porque si el evento es en un lugar cerrado y llevamos un outfit para el frío, nos vamos a morir de calor. Entonces Molly pregunta y le dice, no, no va a ser frío. Esas fueron las palabras. Nosotras nos llevamos vestidito, faldita, cosita como para que estuviéramos aquí en México y a la hora de llegar al evento resulta que es fuera y ese día, chicos, estaba pronosticado, se dice, iba a nevar. O sea, las noticias habían dicho que ese día iba a nevar, chicos. Nos cayó la lluvia. O sea, antes de todo eso, salimos, apenas llegamos y nos dijeron, aquí iban a estar y como que nos pararon ahí tantito, me estaba congelando. Hasta me estaba agarrando así las boobies porque se me estaban marcando los pezones bien padre y yo estaba así, o sea, dije, ¿cómo vamos a estar así? Bien padre, dice. O sea, las horas que quedamos. las horas que quedamos. 4 o 5 horas. ¿Cómo vamos a estar aquí? O sea, estuve 5 minutos. Juan ni siendo el esposo se sabe el chisme bien. O sea, como un infierno. De ahí nos metieron y hasta llegó, o sea, como que ahí tuvo un colapso mental y hasta volteó y le dije a Molly, amiga, creo que no voy a poder salir. O sea, en el peor de los casos no voy a poder salir. No se lo dije a las dos. Porque Molly era la única que traía guantecitos y traía algo mínimo para cubrirle la espaldita. Y entonces yo pensé que a Molly no tenía mucho frío, el hija, amiga, en el peor de los casos creo que yo no voy a poder salir, vas a tener que salir tú. Que ahorita me arrepiento porque digo, no mames, es una mentada de madre mandar a Molly nomás a presentar los slants. Y ahí, bueno, la alfombra blanca. Y ahí empezamos a decirle, oigan, es que necesitamos abrigo porque nos dijeron que no iba a ser frío y no nos consiguieron abrigos. O sea, el que traía Capri se lo prestó el chico del clip del año de las boobies que no se vieron con el brazo. Que se los agradecemos muchísimo. El chico de las boobies. Su madre rompiéndose la pinche cabeza para ponerle un nombre para que en internet lo conozcan como el chico de las boobies, güey. Puta madre. Este peludito de ahí me salvó el chico del clip del año que me dijo Yo le pregunté, le pregunté, oigan, a él con la chica le pregunté, oigan, ¿tienen algo para abrigarme? ¿Me prestan su saco porque ustedes van a estar dentro? Pero por favor, es que tengo mucho frío. Les pedí a ellos. ¿No hay un puto Zara, güey, en Andorra o qué chinga? O sea, ¿cuántos se pudieron haber tardado en mandar un pinche chichincle de, eh, tú, piche, Kevin, ven para acá, güey, agarra el pichi Tesla del Grefg, güey, jálate en berguiza para el Zara, güey, tráete tres saquitos negros, el negro queda con todo. Órale, mijo, en berguiza, chíngale. Y me dijeron, sí, 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 mira, tengo este como peludito. El chichón. Fue el que usé que devolver y me salvó la vida porque, porque si no me cagaba de frío. Y uno de producción fue muy amable y me dijo, nos dijo. Porque no quisieron tartaja, Mike, la preguntara retónica, pero, pero gracias por responder. Fijo a las tres, chicas, ¿qué pasa? Les muevo cielo, mar y tierra, ¿qué necesitan? Yo le pedí primero una estufa, le pedí que nos dieran un calentador al lado de estos que ponen en los bares por si nos pudiera llegar un poco de calor y me dijo, no, ya, eso es imposible. Y le dije, ¿y nos puede conseguir ropa o algo que nos vamos a poner que combine con nuestro outfit porque venimos así súper perritas arregladitas y hace mucho frío y está cayendo lluvia? Tampoco. Entonces, nos quedamos, al final tuvimos que pedirle. O sea, no movió cielo, mar y tierra. No movió una chinga. No se movió ni de la silla en la que estaba el hijo de su puta madre. No, no hizo nada. Y también creo que lo único que hizo fue por el estarnos un cargador. Ah, sí, y lamentablemente nos quedamos con los cargadores pero no a propósito. Le pedimos a The Gref que no nos devuelva el dinero de los taxis y si le puede comprar los cargadores a su representante porque él fue el que nos prestó los cargadores que nos prestó tres. Así que... Qué buen negocio, güey. Perdón. Se nota que son de Latinoamérica, güey. Oye, güey, me robé tu cargador pues sin querer pero ese güey me debe feria entonces, güey, pídele la feria a ese güey y con esa feria te compras otro cargador. Eso es muy latam, güey. Perdón por no devolver los cargadores le debo los cargadores al manager de The Gref Poco a poco se recupera el oro. Los puedo dar personalmente o si quieren me los cobran de los taxis. Una disculpa gigante. Y otra cosa por lo que me tengo que disculpar. Tema es topa, ¿vale? No, espérate, no ha acabado. Ya no hemos acabado. Perdón. Después tema es topa. El abrigo que yo traía era el abrigo de Capri que yo tuve que utilizar porque nos estábamos muriendo de frío. Y lo que yo sentía bien feo era ver cómo hasta la cámara traía paraguas. O sea, todo el mundo traía. O sea, enfrente de nosotras todo el mundo con paraguas. Marina River en el transmisión de TikTok con paraguas. ¿Ella también traía paraguas? todos tenían paraguas. Yo pensé que no traía. Literal, los invitados cuando pasaban, pasaba alguien con un paraguas y cuando pasaban a nosotras se los quitaban y de ahí ya cuando se iban les ponían otra vez el paraguas y nosotras ahí. O sea, también entiendan eso. Literal, nosotras venimos de lugares. Yo soy de un lugar de playa de Veracruz donde se lleva a cuarenta y tantos grados y que tienes frío con veinti algo de grados y estando ahí. Igual dolió el corazón ver a todos con paraguas y que nosotras ni esfuerzo de oigan, tomen estos paraguas para por último uno en el micrófono y otro en paraguas. Y se ponían de repente feo. Sentía que se me iba a salir el rulo de las pestañas, se me iba a empezar a correr el maquillaje porque empezaba a llover un montón o se me iba a esponjar el pelo y estaba preocupada de eso y así. Y hacía mucho frío. Y aclaramos, esto que estamos diciendo estamos literal defendiéndonos de lo que dijeron y de lo que más dijo Agustín de que se ve que no nos íbamos preparadas, que él hubiera hecho veinte veces mejor que nosotras, pues sí, yo creo que sí, y pues bueno, vamos con el último tema que si la primera no me falla lo de stopa era como por dos veintiuno, güey, ¿no? ¿Aquí? Agarraba un espacio para hablar también de algo muy bonito que fue hacer lo de Jordi. Ah, no, esto es lo de Jordi Wilde, su puta madre, ¿dónde era lo de stopa, güey? No, 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 o sea, si pasé a herir la sensibilidad de gente española que los conoce porque allá los conocen muchísimo, yo debo decir que además del tema de nombre y que iba pasando gente y nos daban en el oído que teníamos que sacar, 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 porque entraba, entraba, entraba y sacar, sacar y nos estaban diciendo ya, última pregunta, ya, saquen, 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 y no nos dejaban ni hablar ni nada después que llegaran los muchachos de estopa, los chicos que se portaron súper amables, yo quizá, si se sintieron ofendidos hasta les doy una disculpa a ellos y perdón a los fanáticos de estopa que por no conocerlo porque yo me imagino cómo debe ser en Chile que no conozcan a una Sonora Palacio, a un Américo, ¿cierto? como que, ay, cómo no. Un Larry Donas, güey, su puta madre, cómo me emperraría a llegar a Andorra, güey, y preguntarle a mis andorrasindianos, ¿conocen a Larry Donas? y que me digan, no, su puta madre. Conocen a Alston, exactamente. en Chile lo conoce muchísimo, vale, pero claro. ¿A quién? No conocen a Larry Donas, güey, no mames. Que quien esté presentando, que no, que, yo sé cómo reaccionaría, por eso pido directamente una disculpa, la verdad es que no estoy orgullosa de no haberlos conocido, en Chile sí se conocen porque fueron muy famosos, si no me equivoco, una canción que se llama Lola porque apareció en una teleserie que había ahí, muy popular, entonces también sí son escuchados en Chile, de ahí yo los ubicaba, pero de ahí a ver sus caras. No, y yo, de nuevo, pido una disculpa, de verdad me hubiese gustado hablar con ellos antes, conocerlos, y que por lo menos se dignara el del oído a decirme son estopas. No lo dijeron, pero ya que había, ya que la vamos a decidir, déjenos decirles algo honestamente, íbamos a media entrevista y nos empezó a decir por el micrófono, son estopa, 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 y yo ahí dije, puta, si de repente ahorita decimos, y pues ellos son estopa, van a decir, estas viejas que verga, o sea, después de media hora ya dijeron que son estopa, o sea, de verdad, también se pasaron, y Capri y yo, como Capri y yo éramos la que teníamos los micrófonos, literal nos veíamos así, decíamos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cómo lo decimos? O sea, de verdad, y también sentía, cuando yo hacía caras raras, era cuando literal, como Nezumi no tenía micrófono, de repente a nosotras nos decían, ya, 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 ya corte con él, siguiente persona, siguiente persona, entonces, ya cuando los despedía, Nezumi les decía, oiga, no espere una pregunta más, y ella no sabía que ya teníamos que correrlos, y yo por eso le hacía así a Nezumi como, y luego yo quedaba como una culera diciéndoles, bueno chicos, sí, este, espero se diviertan, pero era porque nos estaban apurando en el micrófono, y yo, bueno chicos, muchas gracias, diviértanse, administración God, ¿no? Si veían que en la entrevista hablaba nomás una pregunta y se iban, era por eso, era porque nosotras queríamos, finish administración, ahora sí, vamos con lo de Jordi O.L. Agarraba un espacio para hablar también de algo, te lavaste las manos, me las lavé con el pantalón, ok, ya perdón, muy bonito, fue acerca de lo de Jordi, porque, o sea, cuando pasó el contexto, para los que, para cuando, para los que no vieron, cuando Jordi pasó la alfombra, yo le dije que se veía muy guapo, y Gabriel me empezó a decir, ah, es que te guste, que te guste, que te guste, para que no pensara que me gustara, yo le dije, es que soy lesbiana, cuando no soy lesbiana, a ti no te sale, y Jordi en ese momento, vuelta y me dice, pues nadie, ese chiste es Godway, perfecto, ese chiste, ese chiste del Jordi Wilde, es Godway, es buenísimo, entonces, en mi cabeza, o sea, yo sabía que lo decía de broma, pero no entendía por qué, pero en mi cabeza fue, o sea, me da miedo que alguna persona lesbiana, se lo tome como ofensa, y por eso volteaba a hacer, a ver aquí la cámara, yo dije, uy, lo van a afonar, yo por eso volteé a la cámara, así como, nos preocupamos por él, y por eso yo volteé y dije, arriba las lesbianas, y ya pues agarraron ese clip, y lo subieron, y cuando ya pasó todo eso, acabó los SESLAN, ya nos íbamos a ir para el hotel, para cambiarnos, y de ahí irnos a la fiesta, Jordi me detiene, y me dice, oye, te quiero pedir una disculpa, no sé si fue alguna disculpa, porque él realmente pensó que yo era lesbiana, que se me sentí ofendida, pero, o sea, al final del día, no hubiera pasado nada, si no me pidió una disculpa, porque no me ofendí, pero se siente bonito la intención, con la que me dio, pero déjame decirte algo, no, yo les quiero decir algo, él en la fiesta, me vio, y me saludó, y me dijo, oye, ¿en dónde están tus amigas? Es que me dijeron que querían una foto conmigo, y aparte quiero hablar con ellas, ahí es cuando estaba buscando a Nezumi, yo creo que para pedirle una disculpa, y me dijo, oye, una disculpa por lo que dije, y le dije, ay, mira, yo más que ofenderme o así, le dije, me preocupé más por ti, porque la gente, todo está acá de contexto, no te preocupes, nosotras no nos ofendimos ni nada, y me dijo, sí, yo sé cómo es la gente, y me dijo, de verdad yo, ustedes son unas lindas personas, nos dijo, yo sé que son unas chicas trans, y yo, para mí las chicas trans son mujeres, cada quien puede hacer lo que quiera, o sea, me dijo un buen de cosas bien bonitas, y yo así de, ay, qué linda persona, yo digo, estaba buscando a esta de Nezumi, y ya fue que la encontró, desde los eslans me dijo, oye, hay que tomarnos una foto, y le dije, espérame tantito, ya me estaba dejando el camión chicos, y no me hubiera tomado la foto, y hasta tuvo el tiempo, o sea, estamos hablando de una persona de su tamaño chicos, tuvo el tiempo en la fiesta, a las 5 de la mañana, tratando quién era Nezumi, buscarme, o sea, a lo mejor ni sabía quién era, y ahí estaba buscándome para, aún pedirme perdón, pedirme una fotito, y ver que todo está bien, o sea, esa preocupación, esa caballerosidad, un amor de persona, quedé enamoradísima de Jordi Weiland, pero a su esote, ya sí, nos quedó claro Nezumi, y ahora sí me gustas, pero bueno, después, siguen como que, hablando de lo mismo, problemas de administración, y tal, pero estos son como que, los temas más interesantes, hubieron cagadas, por parte de administración, un chingo, hubiera estado, interesante, que pues, o bueno, hubiera sido bonito, que las trasnochadas, hubieran conocido a más creadores, pues sí, pero es lo que, es lo que dije con, es lo que dije en la tertulia, y es lo que les dije al principio del extracto, güey, no los puedes conocer a todos, yo que soy el cabrón de los chismes, que, abarco un putero de chismes, de un chingo de creadores, no los conozco a todos, muchas veces estoy viendo un clip, de un streamer, y sale otro de fondo, y pregunto si quién es, y me dicen, es fulanito, me pongo a buscar, y el cabrón tiene 3 mil espectadores en directo, entonces pues no los puedes conocer a mundo, digo, no los puedes conocer a todo mundo, somos un putero, somos un chingo de creadores de contenido, entonces está cabrón, Agustín tiene el ego grande, eso ya se sabe, es Yorikin51, eso ya se sabe, entonces pues, nada nuevo bajo del agua, la verdad, entonces pues, una lástima que, que hayan habido estos problemas, en la velada, iba a decir, en los SESLAN, que eso ya es desembocado en problemas, yo genuinamente, sigo pensando lo mismo, o sea, a pesar de, de lo criticón que he sido estos últimos SESLAN, yo genuinamente, quiero que los SESLAN, cada vez sean mejores, güey, porque yo siento, güey, que tienen el potencial, para hacer unos, unos premios que tengan, ese prestigio, que, que aparentemente buscan, buscan tener, entonces, pues depende de Gref, seguir puliendo, cositas, pero, pues, la organización la hizo un ponia, pero pues ya será pedo de él, güey, o sea, depende meramente de él,